Hey guerreros y guerreras, recuerden dejar su épico like, suscribirte, al canal y activar esa campanita y claramente dejar tu comentario, por ejemplo, un like a la madre compañero Muy buenas guerreros, el día de hoy es un nuevo impecable, y estoy vivo con el mapa de Karmaland la versión 14, el mapa de Karmaland, que esta versión por el lente de TheNator obviamente así que el canal de TheNator está en la descripción y el link de la carga también estará en el mismo canal de TheNator obviamente en el video de TheNator estará todo, obviamente el link para descargar esto y pues todas las pruebas con mi canal, yo solamente voy a hacer la review, como siempre hago, de los mapas TheNator obviamente compañeros, así que guerreros, les voy a mostrar un poco sobre el mapita aquí dice pues, hola, me alegra que hayas descargado el mapa hermano, deja créditos, vale vale, subí a tu canal aquí es para dejar créditos, sigue claro que es TheNator aquí, como pueden verlo ahora si vamos a pasar pues, obviamente, al mapa de Karmaland, aquí está todo pues, solo bien todo correcto pero lo que no, lo que no interesa, que estamos aquí en Free Kitchen, es obviamente ir al pasado el pasado acá, a la prehistoria, para ir a la prehistoria solamente, tenemos que venir a esta máquina del tiempo obviamente, y pues, abrir esta puerta, que está acá, y por acá, por acá, por acá te manda, pues, para acá abajo, donde están las cosas, estas puertas, esta puerta de... pues, esta gente, del... del lorito, de Rubius, de Vegetta, de Rexbee y de esta gente, compañeros pero bueno, vamos a ver otra vez así de arriba obviamente, y para ir a la prehistoria, tenemos que darle al siguiente botón aquí va a haber un botón por estos lados, por el lado de estas sillas aquí, le damos este botón y nos mandará a la prehistoria, así que voy a dejar con unas tomadas todo épicas, todo guapas de este mapa, completamente así que guerreros, nunca dejan tu pico like suscribirte al canal, compartir y para más versiones, que tengan like, compartan nada más que decir estamos ya a 43 suscriptores de los 2600 que es una locura, y pues nada comencemos con esa wea gracias 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 por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.